Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenas noches. Les ofrezco disculpas por estos minutos de retraso. Estamos saliendo en vivo hoy miércoles 12 de febrero del año 2020 desde los estudios de CB24. Buenas noches a Centroamérica, buenas noches Suramérica y a toda la región, a los que nos siguen a través de las distintas plataformas de CB24, a través de nuestro canal de YouTube y también a través de Facebook Live. Bueno, hoy tengo un programa, lo había prometido el día de ayer, vamos a hablar de esta crisis institucional que se está viviendo en El Salvador desde el pasado domingo, un choque de poderes entre el legislativo y el presidente Nayib Bukele. Hay una decisión del presidente que está pidiendo un crédito de 109 millones, lo cierto es que, ustedes lo deben saber mejor que yo, que el presidente Bukele desde que asumió el poder ha disminuido un poco el tema de la inseguridad que viven en ese país. Pero está pidiendo un dinero extra al Congreso, pero creo que se le olvidó un poco la manera como se hacen las cosas en la democracia. De esto vamos a debatir, no soy yo quien va a poner el punto de vista, quiero presentar a mis invitados Antonio Rivero, que es un general venezolano en situación de retiro, perseguido por el régimen de Maduro y también del fallecido dictador González Frías. Y me acompaña, tengo el honor de tener al expresidente de Costa Rica, que también nos va a dar su opinión, a Luis Guillermo Solís. Más adelante se va a incorporar a este panel Álvaro Cruz Rojas, editor en jefe del diario El Mundo de El Salvador. Pero quiero comenzar con el expresidente, gracias por estar con nosotros y leer un tuit que usted puso, inmediatamente pasó esta situación, inaceptable y antidemocrático, así hay que calificar la ocupación militar policial de un parlamento, da igual si es en Venezuela o El Salvador, no hay excusas ni atenuantes, el autoritarismo y la arbitrariedad hablan por sí solas. ¿Qué le pasó a Nayib Bukele, presidente? Mire, no lo sé, pero a mi juicio el señor presidente utilizó un medio absolutamente inapropiado para relacionarse con la asamblea legislativa en El Salvador, con el parlamento. Me parece que es un acto muy grave de violación de la separación de poderes, que es un principio esencial de los regímenes democráticos. Y me alegra saber que esa diferencia de criterios que debió haber sido manejada por los canales usuales, que tienen que ver con una negociación y con las pláticas necesarias entre los diferentes centros de poder, se está resolviendo ya como debió haber sido desde un inicio. Pero el acto en sí mismo, la toma de la asamblea legislativa por el presidente con un contingente de militares y policías, me parece un acto desafortunado, un acto que debe ser condenado y que le hace flaco favor a la democracia. Democracia que el mismo presidente Bukele ha insistido debe ser defendida en Nicaragua y en Venezuela, cuyos regímenes también han socavado los principios básicos de convivencia democrática. Bueno, y precisamente eso me permite preguntarle al general Antonio Rivero, si le hubiera pedido a un presidente democrático que apoya a otras naciones como Nicaragua y Venezuela para luchar y conseguir su libertad, si llega a ocurrir esto que le pida, vamos a la asamblea porque yo quiero intimidar con armas largas, con armas de guerra a los diputados, esté o no esté de acuerdo para que me aprueben esos 109 millones de dólares que hubiera hecho usted, señor Rivero. Bueno, mira, como bien, saludo muy especialmente al presidente Solís, él utiliza una palabra que me permito señalar con mucha firmeza, resulta inapropiado lo que haya podido ser esta acción del presidente Luquez y realmente desde el punto de vista militar, aquí tiene que haber una desobediencia legítima desde el punto de lo que implica que un militar, y de alta jerarquía en el orden de mi caso, pues se presenta en su juramento y lo que está establecido de acuerdo a la constitución. En este orden yo pienso que aquí, más allá y analizando un poco más, no puedo realmente exteriorizar, así como el presidente Solís lo dijo con el mayor recato, por supuesto porque se desconocen las razones fundamentales de ello, para que haya tenido el presidente Luquez de poder accionar de esta manera tan inapropiada o desafortunada. Asimismo, pues yo considero que en el orden de ello una asesoría de esta estuvo ligera, sin embargo es bueno resaltar también el que el presidente Luquez haya dado lugar a que haya acatado lo que dictaminó la Corte Suprema, lo cual conlleva a solucionar de este punto de vista. ¿No le deja ya un sinsabor a los salvadoreños, un olor a dictadura, señor Solís, a Rivero, a algo que no es correcto, que en cualquier momento en el transcurso de los meses de este gobierno que está recién empezando pueda ocurrir un acto similar? Bueno, las reacciones han sido mixtas, hay un grupo respetable de ciudadanas y ciudadanos salvadoreños que han apoyado la acción del presidente, otro grupo que me parece muy grande, que lo ha repudiado, hay una comunidad internacional, un malestar que se expresó en el momento mismo en que se produjeron los hechos, o sea que en esto las opiniones son divergentes, pero me parece que, como señala muy bien el señor general, a quien mando mis respetuosos saludos también, se ha tratado de enrumbar de nuevo el debate de donde nunca debió haber salido, es decir, del diálogo entre los poderes independientes del Estado haciendo uso de las herramientas que existen y que son legítimas para este tipo de debates, es decir, especialmente tratándose de un empréstito. Aquí no estamos hablando de un debate sobre el presidente que reclama que se le están quitando sus potestades, ni nada por el estilo, simplemente un préstamo, 101 millones de dólares, eso es todo. Claro, y es una parte que le corresponde al parlamento y el parlamento decide, haya o no, estén o no trabajando, como lo dijo el mismo Bukele, solo van para allá a reunirse y hablar, pero bueno, el trabajo, para eso fueron elegidos por el pueblo y hay una separación de poderes, yo pienso que tampoco habrá, siendo un precedente ya y lo inmediato de presentar elementos, tanto en el orden interno como internacional, porque las opiniones internacionales ya han marcado en que eso fue tanto inapropiado y necesariamente era resolver por las vías que pudieran conducir realmente a solucionar, algo que realmente también vamos a estar claros desde el punto de vista de mi conocimiento, el presidente ha venido actuando efectivamente y esa oposición que tiene en el Congreso, que es mayoría, y que se han unido aquellos que combatían incluso, que eran contrarios, que eran enemigos en el pasado, se han unido para estar en contra del presidente, desde el punto de vista quizás de cortar la sala, que políticamente ha venido elevando para el pueblo de El Salvador y tocar precisamente un tema tan fundamental como la seguridad y por supuesto habilitar las fuerzas de seguridad, tanto policiales como armadas, para poder garantizar el efectivo logro de combatir la delincuencia y poder reducir esos altos niveles que colocan a El Salvador, pues también en Centroamérica como uno de los mayores índices delictivos. A mí me preocupa que El Salvador es un país en donde todos saben y sobre todo a los vecinos les consta el tema de la violencia de estos grupos que no han podido ser controlados. Cuando se habla de la cifra a mí me sorprendió muchísimo porque en tan pocas semanas el control de un 30%, corríjame si estoy equivocado, presidente Rivero, del control de esa inseguridad, lo llevó a él a animarse a decir necesito este dinero urgentemente, esta cantidad de millones de dólares para tener un logro más efectivo, más oportuno o realmente cuál es la realidad de ese control de los grupos violentos de El Salvador. Bueno, estadísticamente el número de muertos por 100 mil habitantes en El Salvador ha descendido significativamente durante la gestión del presidente Bukele, lo cual es un logro que debe aplaudirse. Creo que nadie está poniendo en tela de juicio la importancia que tiene para el pueblo salvadoreño el controlar a los factores no estatales que están produciendo esa violencia. Es decir, yo en eso creo que incluso en el propio parlamento salvadoreño había consenso con respecto al préstamo, hubo una discrepancia respecto de la compra de un barco, pero en términos generales creo que hay plena conciencia en El Salvador, el pueblo salvadoreño ha sufrido el embate del crimen organizado mucho tiempo, las maras, el narcotráfico, y creo que en ese sentido el presidente Bukele pues cuenta con un apoyo significativo. Lo que pasa es que en este caso, como en otros, el fin no justifica a los medios. En ese fin, bueno, no puede justificar una violación flagrante de la separación de poderes y los principios básicos de un régimen democrático. Eso hay que decirlo así. Un régimen de una democracia. Porque si no lo decimos así aquí, tampoco lo vamos a decir con autoridad moral en otros casos en donde se están produciendo atropellos, como es en el caso de Venezuela o en el caso de Nicaragua, o cualquier otro régimen de tipo totalitario. Yo pienso que ya es tiempo y es bueno el hecho, más allá de lo inapropiado que haya podido suceder, en que ya las democracias, el carácter de los gobiernos democráticos de América se inscriban en el orden de que la Fuerza Armada tiene un papel único, específico, en el orden de la seguridad y defensa de la nación como tal, de resguardo de la soberanía, de la constitución, de las leyes como tal, y no pueden ser empleadas o utilizadas a priori por los mandatarios, como en este caso pudo haber sido de manera ligera e inapropiada, recalcando lo que hemos dicho. Y esto debe acabar. Ahora, no encuentro en este caso la similitud de lo que pueda estar presente en Venezuela. Conozco muy bien el caso de Venezuela. Y no atino a ver, en ningún caso, que pueda dirigirse hacia esos fines. Y, por supuesto, niego el que haya una, digamos, una semejanza en el orden de lo que está presente. Es necesario que este presidente, el presidente de Urquiza, pueda actuar. Ha debido. El crédito está supeditado al Banco Centroamericano que lo otorga. Y ese crédito está dado en función de una supervisión. Lo cual el Congreso, el Legislativo, tiene que implementar herramientas necesarias para poder establecer... Lo que no debió haber ocurrido, General, es que la intervención del Ejecutivo en el Legislativo, para lesionar de esa manera, no se habla de una democracia. Debe haber vía, debe haber vía. Y, por supuesto, ante la de dirimir alguna competencia que tenga que ver, por supuesto, la Corte Suprema, en este caso de justicia de El Salvador, establezca, como en este caso dictaminó, que debería acatar, pues, y que fue inapropiado, que fue ilegal y que, afortunadamente, el presidente ha aceptado eso y se encamina a una solución efectiva que pueda también, y es importante, el pueblo recibir lo que realmente está demandando, precisamente en razón de la seguridad ciudadana. Ya voy con la pregunta al expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. Ese pueblo que usted nos comentaba que ha estado dividido, porque generalmente unos apoyan la decisión, otros están en contra. Es parte de la dinámica democrática. Pero, ¿cómo va a quedar fracturado ese pueblo frente a un gobierno que pretendió mostrarles su poderío a través del control policial y militar para lograr su objetivo? ¿Realmente podrá los que lo siguen al presidente Bukele actualmente seguir respaldándolo? ¿Esa es su visual? Pues, mire, yo no sé si continuará el apoyo en los niveles en que lo ha tenido el presidente Bukele, que son muy altos, y eso hay que reconocerlo, porque esa no es la generalidad en los países de nuestra América Latina. Pero lo que sí sé es que este tipo de acciones tienen un efecto de afectación que no necesariamente se ve en un primer momento. Es decir, hemos visto un acto que fue violatorio del principio democrático. La Corte Suprema de Justicia emitió una resolución, bueno, primero acogió una denuncia y después emitió una resolución condenatoria impidiéndole al presidente, convocándolo a que no utilizara esos medios más, y se ha producido entonces una negociación que va, pareciera, por lo que reportan los medios, no tengo más información que esa, encaminándose hacia una solución durante los próximos días, las próximas horas. Si esto no se repite, si el presidente Bukele interpreta correctamente el espíritu de las críticas que se le han hecho de forma adecuada, eso permitiría que haya un poco más de reposo, un poco más de serenidad en la toma de decisiones. El presidente Bukele es un hombre de temperamento agitado, él toma decisiones en caliente, está frente a una situación compleja. Su resultado, o ha sido apoyado por el pueblo salvadoreño en una elección histórica, de eso no queda la menor duda, pero corresponde entonces al estadista, al hombre sereno, más maduro, un hombre que comprende las obligaciones del cargo, asumir de aquí para adelante, me parece, una actitud bastante menos agresiva contra ese Estado de derecho, sin el cual es imposible para El Salvador o cualquier democracia sobrevivir. Muchísimas gracias, presidente, por habernos acompañado. Le voy a tomar la palabra que le dio a nuestro productor César Quibera. Luis Guillermo Solís va a estar con nosotros en el estudio próximamente para hablar de estos temas centroamericanos. Lo despido dándole las gracias, me quedo con el general Rivero, y más adelante se incorpora Álvaro Cruz Rojas, editor en jefe del Mundo. Gracias, presidente, por estar con nosotros. Que pasen muy buenas noches a ustedes y a nuestra audiencia centroamericana. Gracias, presidente, y muchísimas gracias. Me permito leer algunos comentarios, recuerden que estamos en vivo a través del Facebook Live de CB24 y también a través del canal de YouTube. Por aquí en nuestro canal de YouTube nos escribe Vixa Ramírez. Hola, buenas noches, saludos. Igualmente para ti, Tina Centeno, queremos a todos esas ciclas fuera de la Asamblea. Es parte de lo que decíamos de los que no apoyan al presidente Bukele. Centeno también nos escribe, los jefes de los mareros están en la Asamblea Legislativa y en el Poder Judicial. Joaquín Romero Quintero también nos escribe, un presidente que está presentando obras no palabras. ¿Es posible apoyarlo en su gestión a sus tácticas de combatir la delincuencia y levantar la economía? Es una pregunta que dice el general Antonio Rivero. Mira, aquí hay una respuesta de la población, como hemos dicho. Tú hablaste de una división que pudiera existir en la población que apoyó al presidente Bukele, pero realmente yo no la percibo que pueda ser mayoritaria. El presidente ganó con el 53% de los votos que inclusive con todo lo que implicó la oposición, el frente de Faraundo Martí, Arenas, no llegaron al porcentaje necesario para poder doblegar a una segunda vuelta, creo que estaba planteada. Y ese pueblo hoy yo creo que ante lo que implica la inseguridad y resolverlo efectivamente en tan poco tiempo, tan poco periodo de gobierno, pues da lugar a que el respaldo se mantenga y conduzca efectivamente lo que tenga de decir. Ahora, es un precedente para él en su experiencia gubernamental, política, más allá de la que llevó cuando era alcalde, desde el punto de vista presidencial y que tiene una connotación internacional que está también asociada a ese crédito que ha solicitado, por supuesto, para su gestión política, su gestión desde el punto de vista de seguridad. Claro, en el tema de seguridad. Sí, en el tema de seguridad. Ahora, si no continúa con esa venia posible para poder revertir esto inapropiado que ha podido dar, pues lamentablemente se encontrará una pared no solamente del Congreso, sino del Supremo y de lo internacional. De sus propios seguidores. Y de sus propios seguidores, por supuesto. Bueno, le pido permiso para presentar allá en el panel a Álvaro Cruz Roja, a quien le agradezco, colega periodista en directo desde El Salvador, editor jefe del diario El Mundo. Álvaro, gracias por la espera, gracias por tu prontitud en la respuesta para estar en este espacio. ¿Y quién mejor que tú para decirnos qué está pasando en El Salvador? ¿Cómo se está leyendo? ¿Quién está leyendo bien y mal lo que hizo el presidente Bukele el pasado domingo en el Legislativo? Bueno, buenas noches. Te estamos escuchando. A ver, yo creo que antes del... vamos a partir antes de los incidentes del fin de semana. Yo diría que el presidente Bukele... Álvaro, Álvaro, te voy a tener... vamos a tener que reconectar la llamada porque se está oyendo malísimo. No te estamos entendiendo ni una papa, como dicen los venezolanos, de lo que está diciendo Álvaro Cruz Roja, editor jefe del diario El Mundo. Agradezco a todos los que están conectados. Iba a ser, Álvaro, como una retrospectiva antes de llegar al domingo. ¿Qué venía pasando en El Salvador, Antonio, que llevó al presidente? Porque ya hemos visto algunos de los comentarios y vemos que la gente dice que los malos están dentro del poder legislativo. Había un combate contra las maras, los mareros, como estableció ese televidente, y realmente se había reducido, como bien dijo el comandante, el presidente Solí, en aproximadamente, tú lo expresaste, aproximadamente un 30%. Esto es muy efectivo. Si hay algo que socialmente afecta a una población, es la parte de inseguridad. Y esos niveles, desde el punto de vista de pandillas, de las maras, como le llaman en El Salvador, han estado como crimen organizado incluso. Y el narcotráfico, que es importante, el tema de la embarcación, que es la que está en divergencia, que es lo que plantea el Congreso, el Legislativo como tal. Pues da lugar a que, en ese sentido, poniendo los puntos sobre las mesas y aclarando lo que haya que dar, se justifique grandemente y tendrá la población y ese reclamo de la población, que lo debe escuchar el Legislativo. Vamos a escuchar a Álvaro Cruz Roja. Creo que me dice nuestro director Richard Sallago que estamos listos y aparentemente está mejor el audio. Nos ibas a contar, Álvaro, un poco los días previos a lo que ocurrió el pasado domingo. ¿Cómo fue eso? A ver, hay que poner en contexto que el presidente Bukele efectivamente ha sido uno de los mandatarios con mayor popularidad y aceptación en los últimos años. Y dicho esto, también él ha hecho mucho énfasis en el tema de seguridad. Hay que tomar en cuenta que el país es uno de los más problemáticos en el tema de seguridad. Hemos tenido homicidios, índices de homicidios más altos del mundo en países que no tienen guerra. Entonces, en este contexto, el presidente ha estado dirigiendo un plan de control territorial en el que ha pedido muchos recursos. La oposición ha tenido cierta resistencia a aprobar algunos de los recursos, pero finalmente, después de algún debate, ha ido aprobándose. Bueno, este caso particular de los 109 millones de dólares, ha habido algunas observaciones de la oposición. Aparentemente, había un acuerdo ya la semana pasada y repentinamente la oposición suspendió la discusión del acuerdo. Esto generó la molestia del presidente. Álvaro, ¿se sabe la razón por la que se echaron para atrás después de que había un preacuerdo? A ver, la oposición habla oficialmente de algunas observaciones. Por ejemplo, en el préstamo se habla de la compra de un buque. La oposición cree que eso no es necesario. El gobierno alega que es para combatir el narcotráfico, que realmente es un problema en el país. A ver, no es un problema grave en el país, pero esta es una ruta de tránsito. Incluso Estados Unidos tiene un centro de monitoreo en nuestro aeropuerto, precisamente porque es una ruta de tránsito. Porque además El Salvador es uno de los grandes aliados en Centroamérica de los Estados Unidos, ¿no? Exactamente, exactamente. Luego están incluidos un par de helicópteros y otros instrumentos, drones, cámaras de videovigilancia. Y en medio de todo esto había cierta polémica sobre esto y sigue existiendo la polémica, algunas observaciones al respecto. Pero en medio de todo esto hay que tomar en cuenta que hubo una acusación contra siete políticos, incluyendo algunos del FMLN y algunos de la izquierda y de la derecha, por acusados de negociaciones con pandillas. Es decir, en la campaña electoral de 2014 y 2015, según la fiscalía, estos políticos habrían negociado con las pandillas. Y aparentemente esto también influyó en la negociación del crédito. Eso es lo que lo detiene como tal y lleva y forza a Bukele a tomar esta decisión como de retaliación hacia los legisladores. Exactamente. Y él les hace una convocatoria extraordinaria citando un artículo de la Constitución. La mayoría de constitucionalistas del país dicen que ese artículo está mal invocado porque el artículo habla de razones extraordinarias. Y las razones extraordinarias dicen que puede ser catástrofe, guerra, etcétera. Bukele argumenta que una razón extraordinaria es la seguridad. Y luego, y quizá el punto que más preocupó, es que además de invocar ese artículo, invoca un segundo artículo que habla del derecho de insurrección del pueblo ante sus autoridades. Y entonces convoca una gran manifestación en los alrededores de la Asamblea Legislativa el domingo y una manifestación, pero previamente a esto ocurrió la ocupación militar y todo lo que ya conocemos. Todo lo que sabemos. Me quedan dos minutos de programa, pero quiero aprovecharlo y preguntarle a Antonio Rivero porque mencionaba un tema fundamental que es el trasiego de drogas. El trasiego que hacen grupos desde Sudamérica, Colombia, aliados por supuesto con Cuba y Venezuela para llevarla a los Estados Unidos o traerla a los Estados Unidos. ¿Cómo pudiera afectar este revés político que quizá pudiera detener el plan que tiene el presidente Nayib Bukele para controlar a estas maras, a estos grupos y sobre todo los que están llevando la droga, los que están permitiendo que pasen por ese territorio hacia los Estados Unidos? Bueno, mira, una de las luchas precisamente que hay en Venezuela es precisamente contra un narco régimen y ya se ha probado que parte de este tráfico que transita sobre Venezuela tiene una conexión con El Salvador. El presidente Bukele ha dado un buen respaldo a nuestra lucha y por supuesto, desconociendo el narco régimen. En este momento, cualquier lucha que él enfrente de este punto de vista, por supuesto, tiene que ver y va a tener una conexión o una vinculación con lo que tiene sobre Venezuela y saldría favorecido de ese punto de vista, lo cual ayudaría a lo que internacionalmente se sistematiza en contra de este flagelo como es la mafia organizada, el crimen organizado del narcotráfico. Entonces, consideramos que es pertinente cualquier acción que pueda favorecer la lucha contra el narcotráfico desde el gobierno de El Salvador. La palabra final se la doy a Álvaro Cruz Rojas desde El Salvador, editor jefe del diario El Mundo. ¿Qué viene en los próximos días para El Salvador, para los salvadoreños? A ver, yo creo que hay muchos llamados a la sensatez, tanto de la sociedad salvadoreña como de la comunidad internacional, y yo tengo la impresión que esos llamados a la sensatez van a prevalecer. Por supuesto, todavía hay mucha crispación política, los tuits del presidente son muy beligerantes, la oposición también es muy beligerante, y tenemos un Estado de Derecho, la Sala de lo Constitucional ha mandado a ordenar al presidente no usar más a los militares. Creo que eso va a garantizar mucho la estabilidad y va a reducir la confrontación. Bueno, yo espero la sensatez de toda la clase política para que esta crisis pase pronto. Muchísimas gracias, sensatez. Me quedo con esa palabra. Sensatez del pueblo, sensatez de los demócratas, sensatez de los militares, sensatez, señores. Estamos perdiendo nuestra región con regímenes como el de Cuba, como el de Venezuela, como Nicaragua, y tenemos que tratar de recuperarlo, Antonio. ¿Y vas a decir algo antes de pedir? No, no, sí. Agradecido por esa palabra. La sensatez es la que debe reinar realmente, y yo tengo fe de que así sea, Álvaro, y lo mejor para tu país, para que se encamiene definitivamente a la tranquilidad y a la atención que demanda la población. Muchísimas gracias. Hemos llegado al final. Álvaro, un abrazo. Seguramente estaremos hablando en los próximos días nuevamente, porque esto es una crisis que está en desarrollo. Ojalá que las aguas vuelvan a su cauce. Me despido. Gracias, Álvaro, por tu atención. Un saludo a El Salvador, igualmente para ti. Antonio Rivero, gracias por acompañarnos. Igualmente al presidente Solís y a todos ustedes que estuvieron allí en las redes sociales viéndonos a través de la señal de CB24. Le agradezco también el equipo técnico de hacer posible transmisión en vivo de este espacio. Yo me despido hasta mañana. Mañana vamos a hablar de cómo ha penetrado el Hezbollah, los grupos terroristas, la región. Tengo dos expertos fabulosos, así que no se lo pierdan. Va a ser un programa bien entretenido y del cual vamos a aprender. Hasta mañana. Pásenla bien. A debate con Alejandro Marcano.